Como dije en el vídeo que hablamos de Brie, parece que Noroteo guarda muchos secretos y que no será hasta el disco índigo donde los podamos resolver al 100%. Sin embargo, en los últimos días la comunidad de Pokémon está hablando mucho sobre los 3 compatrones y la posibilidad de que haya un cuarto. ¿Pero qué relación tiene Cass con todo esto? Preguntaréis. Pues eso es todo lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita si te gustan este tipo de vídeos. Como muchos sabréis, los 3 compatrones forman parte de la historia principal de Noroteo y de hecho, hasta conocer la verdad sobre las máscaras de Overpond, se les consideraban como protectores de la región. Pero aquí hay que destacar que los 3 compatrones están inspirados en el cuento japonés de Momotaro. Momotaro es el conocido como niño melocotón, ya que fue hallado por una señora en el río dentro de un melocotón gigante. Momotaro creció junto a su nueva familia y se convirtió en un niño que todos querían y respetaban. Tal fue así, que al alcanzar la mayoría de edad, todo el pueblo optó por que Momotaro fuera el encargado de ahuyentar a los demonios que allanaron el pueblo robando y poniendo patas arriba a él mismo. Este aceptó y partió a la isla de los demonios. De camino al objetivo, tras varias horas caminando, se encontró con un perro. Este le preguntó si le podía dar algo de comer ya que tenía mucha hambre. Momotaro le dio unas bolitas de maíz y el perro se unió a la búsqueda de los demonios. Más tarde se cruzaron con un mono. Este, igual que el perro, se unió a Momotaro a cambio de recibir algo de comida. Y por último se cruzaron con un Fashian, el cual de nuevo, a cambio de algo de comida, aceptó a unirse al grupo para derrotar a los demonios. Al llegar a la isla, el Fashian voló sobre ella para echar un vistazo y regresó a donde estaban el resto para alertar de que los demonios estaban dormidos y que era el momento perfecto para entrar. El mono entró en acción y abrió la enorme puerta desde dentro. Los demonios, recién levantados de su larga siesta, se vieron sorprendidos por el chico con los tres animales. Por mucho que los demonios quisieron defenderse, no tuvieron nada que hacer ante un equipo tan valiente y bien organizado. Los demonios desesperados le suplicaron que les dejaran en paz, a lo que Momotaro respondió que lo harían solo si dejaban tranquila a la gente de la aldea y no se acercaban a ella, a lo que los demonios accedieron. Al volver a la aldea, Momotaro y los tres animales volvieron con un montón de los objetos que habían sido robados por los demonios, siendo recibidos como héroes de la propia aldea. Y ahora que conocemos el cuento de Momotaro, empecemos a relacionarlo con los compatrones que conocimos en Noroteo y finalmente con Kas. Lo más evidente es que la historia cuenta que a Momotaro se le unen un perro, un mono y un faizán. Aquí hay poco que añadir, son exactamente las especies de los tres compatrones, siendo Kidogi el perro, Munkidori el mono y Fezandipiti el faizán. Además, el propio cuento habla de cómo Momotaro los alimentaba para que se unieran a él. Y, volviendo a Noroteo y dejando a un lado que los aldeanos lo cebaron a Mochis, en este caso los tres compatrones cuentan con una característica común, la cadena tóxica. La propia Pokédex indica que esta cadena ha estimulado a estos tres Pokémon para que estos sean más fuertes. Pero una vez analizado los tres compatrones, ¿qué pinta Kas en todo esto? Pues Kas podría ser la pieza angular de todo este cuento, junto al cuarto compatrón. Y es que si nos fijamos bien en algunos detalles de la región, prácticamente se confirma la existencia de un cuarto compatrón. En la misma fábula que nos cuenta el abuelo de Kuni Nikas, si nos fijamos en la imagen en la que aparecen los compatrones, hay una cuarta silueta en la esquina derecha de arriba. Este parece ser el dibujo que se halla en esa silueta. Curiosamente, esta misma la hemos podido ver en distintas zonas de Noroteo en forma de peluche. Este sería el responsable de otorgar las cadenas y fortalecer a Okidogi, Munkidori y Fezandipiti. Si os fijáis en el diseño, tiene la apariencia de un melocotón, con una cara como de un niño en el centro, haciendo una clara referencia a Momotaro, el niño melocotón. Pero si ya tenemos al cuarteto que constituye el cuento de Momotaro, sigo sin entender qué relación tiene Kas en todo esto, estaréis diciendo. Pues bien, Kas, tras caer contra ti y no poder hacerse con Ogelpon, cae en una frustración enorme. Ya le vimos perder el control en la plaza de los compadrones, donde golpea la estatua de estos y finalmente los devuelve a la vida. Algo que, por cierto, cobra sentido por el efecto de las aguas del lago cristalino, donde Korin nos dice que en dicho lago te puedes encontrar con gente que pasó a mejor vida. Pero es que además, en la última escena del DLC vemos como Kas nos lanza como una especie de amenaza, como si estuviera preparándose para vengarse. Y para ello, muchos hablan de una posible fusión de Kas con el cuarto compadrón. De la misma forma que este otorgó poder a Okidogi, Munkidori y Fezandipiti a través de la cadena tóxica, es posible que haga lo mismo con Kas. Es una teoría compleja, sin embargo, no sería la primera vez que vemos algún tipo de fusión entre humanos y Pokémon. Ya vimos como Samina, en Alola, se fusionó con el ultraente Nihilego. Y hasta aquí esta posible conexión entre Kas, el cuento de Momotaro y los compadrones de Noroteo. Os recomiendo que leáis el hilo de Pen Palding, ya que es uno de los que desarrolla dicha teoría. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo, Pokéfans. Adiós.